Se establece el cupo laboral trans sobre la garantía de acceso a cargos y la creación del registro. Se expresa la titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Este viernes salió publicado en el boletín oficial el decreto presidencial por el cual se establece el cupo laboral para las personas travestis, trans, transexuales, transgéneros, para que puedan asegurarse en el sector público y garantizarle un mínimo de un 1% de la totalidad de los cargos y de los contratos. También crea un registro en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, un registro que es optativo a la inscripción, pero que va a permitir justamente asegurar y garantizar esas contrataciones y crea una unidad de coordinación interministerial también, en cabeza del Ministerio de las Mujeres, que va a estar integrado por el Ministerio de Educación, la Secretaría de Empleo Público y el INADI. Estamos convencidos que se trata de un hecho histórico, que sin lugar a dudas, teniendo en cuenta que la expectativa de vida hoy en nuestro país, en pleno siglo XXI, para las personas travestis y trans, es de 40 años, a partir de una cadena de exclusiones, de discriminaciones y de violencias que atraviesa toda la vida. Como Estado tenemos la obligación justamente de generar las condiciones que le garanticen el ejercicio pleno de los derechos y también de igualdad de oportunidades.